En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con solo tres años en competencias, el ciclismo para personas con parálisis cerebral es una de las disciplinas más jóvenes en las que se requiere mayor esfuerzo físico de parte de quienes practican y del apoyo de la sociedad. Así lo expuso Liliana Suárez, presidenta de la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Es un deporte caro, es un deporte difícil para las personas con parálisis cerebral porque el problema es motor básicamente y el uso del implemento hace y aumenta la dificultad. Las rutas ciclistas de la especialidad tienen como propósito la promoción de este deporte e incentivar la integración de las personas con parálisis cerebral, pero también detectar talentos para las competencias internacionales. Y ahorita nuestro objetivo en estas rutas es una, la promoción, dos, la detección de los talentos para formar las preselecciones, la preselección nacional. Suárez Carrión resaltó los esfuerzos que hace la federación para que más personas con este padecimiento se acerquen al ciclismo para mejorar su calidad de vida y condición física. Nosotros estamos en una etapa de promoción y de formación, es una disciplina más joven de la federación, tenemos cinco años con ella. Reitero que la principal dificultad de esta disciplina radica en su elevado costo. Híjoles, es muy caro, simplemente por ejemplo es una bicicleta de competición, anda entre los 50 mil, 60 mil pesos. Además del apoyo de autoridades y sociedad para el crecimiento de esta disciplina, se requiere de la sensibilización de los padres, madres y familiares y maestros de personas con parálisis cerebral. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Gracias. Gracias.